El alcalde Lenín Lara participó de la inauguración de la cancha de usos múltiples en la Escuela Provincia de Bolívar, perteneciente a la comunidad de Tatica. La primera autoridad del cantón resaltó la iniciativa y el trabajo realizado por los habitantes del sector, en conjunto con el concejal rural Miguel Ruiz, lo cual hizo posible esta obra. Gracias a esa conjunción, a ese trabajo armonioso, articulado, hoy podemos inaugurar una cancha que sin duda alguna va a dar muchas alegrías y grandes oportunidades para los miembros de esta comunidad como es la de Tatica. Vamos compañeros a seguir con esta jornada de la mano de su alcaldía, de la mano de sus comuneros y así es como nuestras comunidades salen avante compañeros. Estamos construyendo las nuevas esmeraldas.